Soy un hombre muy honrado que me gusta lo mejor A mujeres no me falta ni el dinero ni el amor Finedeando en mi caballo por la sierra yo me voy Las estrellas y la luna ellas me dicen donde voy Ay, 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 ay Porque dicen que lo del plato fuerte siempre se queda para el último Así que pues bueno, antes de irnos a las cartas Después de pisar varias plazas El lleno hoy te hará sonreír de pie a pa El fulanito de caché Y tú, señor, nos llames allá contigo Donde todas las tardes serán de triunfo y gloria Para nosotros, los jinetes, nos digan ¡Ale, pata! ¡Fuera, capa! ¡Fuera, gente! ¡Que caigan los cabezales! Un famoso cariño Y estoy como niño Un nuevo juguete ¡Ey! ¡Horca! ¡Ale, capa! ¡Este es como sale este curro! ¡Este es el hijo del diablo! ¡Combiencen de base bonito! ¡Combiencen de fuera! ¡Vuelta es trotitaria por el lado izquierdo! ¡Este es Marito! ¡Este de Pascua, a la misma cara! Allá lo lleva jugando volvamente ¡Un tordo que se le va hasta arriba! ¡Un tordo que se le va hacia el cielo! ¡El pidente con otra mano! ¡Atretenlo siendo la onda de ahí! ¡Atretenlo y en los cielos! ¡Sin patar el equilibrio! ¡Cada por aquí en el lado de ahí! ¡Listo para desmontar cuidado! ¡Vamos! ¡Las vueles micro! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Copeo! ¡Suelta! ¡Claro que le dejó al caer la herramienta de la mareada del pecario! ¡Ese es un pinetazo extraordinario! ¡Que de esa manera siente el chicoteo! ¡Siente el caloneo de ese reparo! ¡Venvenido mi amigo! ¡Rancho Santa! ¡Aquí va a la tóquo de ese! ¡Casa la con! ¡La facilidad del jinete! ¡Que de esa manera! ¡El público ya quiere verla sinopomilo! ¡El público ya quiere verla! ¡Fuerta! ¡Aquí sale Juanito! ¡Aquí se encuentra! ¡Aca en su lado! ¡Aquí hace la base bonito! ¡Exordinario! ¡Con una mano enfrentar! ¡Así lo lo hace! ¡Lo hace ver fácil! ¡Levanta el paneta a cero como quería acabar! ¡Valga con Llama! ¡Ese es el Juanito! ¡Los todos casi nada! ¡Casa la vuelta! ¡Levanta la pierna! ¡Sabe por el consiguiente de la tierra! ¡Papalón! ¡Hay un segundo lazo cabecera listo de voto! ¡Le fue la era puntada! ¡Vaya el color! ¡Hay un siguiente! ¡Vaya el gol! ¡Aquí está la guerra! ¡Aquí está la guerra! ¡Aquí está la guerra! ¡Gracias! 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 ¡Qué onda. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Lisa! ¡Qué descontó! ¡El aplauso si señora! ¡Si señora! ¡This es el reyera! ¡Atrida! ¡Aquí se hace el tercer rato! ¡Hace el palo a cero! ¡Túbilo el resto de la báfrica! ¡Vaya lo llamo de una manera formidable! ¡Los ricos están fondos en el barco! ¡Sigue la playa! ¡Sigue la playa! ¡Esto es el señor! ¡El hombre! ¡El hombre! ¡Los ricos están en el barco! ¡Sigue la playa! ¡Sigue la playa! ¡Sigue la playa! ¡Sigue la playa! ¡Los llaman la chatea del rato! ¡Levantando el cuadril trasero como querían todo la hora! ¡Esta es el marco, su señora! ¡Esto fue el hombre. ¡Señor y su caras con P. ¡Los ricos! ¡Sigue la playa! ¡Sigue la playa! ¡Gol! ¡Gol!